Nuestra confesión de hoy es el eslabón que confirma aquella vieja sospecha de connivencia entre guardiacárceles y delincuentes presos. Sí, viste esa frase de dejan salir a un preso para que cometa un delito, para que robe, para que secuestre. Bueno, en primera persona te diría, por primera vez vamos a escuchar a un delincuente de esos de antes que dice tener código, que estuvo 40 años o lleva 40 años de 56 que tiene en la cárcel que un día le dijeron, vení para acá, mono, el apodo, vení para acá, vos te vas a ir en esta camioneta vas a ir en una camioneta que va a manejar un jefe penitenciario, tu misión es secuestrar al papá del pelado Almeida del futbolista, del Matías Almeida, hoy técnico actual de fútbol en el exterior. Esa era la misión que le encomendaron, le dijeron te vas de la cárcel con el aval de un sector del servicio penitenciario y tenés que secuestrar, cobrar rescate por el padre de Matías Almeida y después cómo terminaba la película según la promesa que le hicieron, nosotros nos llevamos los laureles vos te quedás con la guita y metemos en cana o decimos que descubrimos a la organización y vos te vas, esa era la trampa Así lo cuenta, en primera persona Dale Hola, buenas, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Estudiando acá? Sí, estamos estudiando ¿Primario o secundario? Sí, primario Bueno Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¿Cuál es su nombre? Roberto Alicido Castillo ¿Cómo lo apodan? El Mono ¿Qué edad tiene? 56 ¿Dónde nació? En Tigre ¿Fue al colegio? Sí, fui al colegio, primero grado nomás ¿Cuántos años hace que está preso? En total 40 y pico años A ver, usted lleva en la cárcel más de 40 años ¿De los 56 que tiene de vida? Sí, es así ¿En cuántas cárceles estuvo? Sierra Chica, Bahía Blanca, Junín, Dolores, San Nicolás, Batán, la 30, Alvedar, Mercedes, Azul, la 23, la 24, la 32, inauguramos la 29 O sea, usted fue uno de los primeros presos que estuvo en la continuada También, sí ¿Cuándo fue la primera vez que estuvo vinculado al delito? ¿Su debut en el delito? A nueve años ¿Y cómo fue? Un robo de automotor Y fui, metí el caño Y digo, este caño es arrancar el revólver y apretar a la pareja que está arriba ¿Y usted con quién estaba? Yo con otro más ¿De qué edad? De 12 ¿Y a usted la colimba? ¿Para qué le sirvió? Practiqué tiros, todo No me diga que después lo usó la enseñanza del FAL en la colimba para cometer delito Sí, lo usé En un robo Me corrí a la policía y usé las técnicas militares A contar 1, 2, 3, 4, 5 y te tiran al piso y rodás para el otro lado y tiran ahí La policía ¿Qué llegó a robar con un FAL? Camión con Cadela La Ford de Pacheco ¿La Ford de Pacheco robó? ¿La planta? La de recaudación ¿Cuánta plata era? Eran 3 millones 600 ¿De? Austral ¿Australes? En septiembre Cuando salí de Sierra Chica, empecé a levantar la camioneta ¿Cómo se levanta una camioneta? La cruzaba con dos vehículos ¿Usted manejaba alguno de los coches? No, no, yo meto cañón ¿Cuánto le daban? 5.000 dólares por cada camioneta ¿Y dónde la vendían? No, esta la llevaban a Bolivia ¿Usted si quiere cobrar en cocaína, cobra en cocaína o plata? ¿Y quién la llevaba a Bolivia? Todos los choferes preparados ya para los viajes ¿Cuántas camionetas robó más o menos? Mucho Porque salían 20 camionetas por día Para afuera ¿Cómo pasaba en la frontera? Se le pagaba a Tendermedia Como podemos observar, estamos frente a una estructura de personalidad psicopática Ya que en ningún momento se observa arrepentimiento ¿Alguna vez le robó un ministro? A Cavallo Al ministro de economía Y era un sargento que estaba arriba ¿Cómo se dio cuenta que era la camioneta de Cavallo? El sargento que estaba arriba dijo Le está robando al ministro de economía Y bueno Ya está No se advierte en ningún momento arrepentimiento No hay resonancia efectiva Lo cual no condice con su discurso Y también esto lo acompaña con sus movimientos corporales ¿Usted estuvo en Sierra Chica? ¿Cuánto tiempo en total? En Sierra Chica estuve muchas veces ¿La última es la que se escapa? Sí ¿Cómo fue? ¿Se escapó de Sierra Chica? No, lo sacaron para... Para ir a secuestrar al padre de Améida ¿Qué? Teníamos que secuestrar al padre de Améida El jugador de arriba ¿Usted se fue de la cárcel ese día? ¿Salió de la cárcel? Lo sacaron Nosotros lo sacaron en un vehículo ¿Cuántos se fueron del penal? ¿Y se fue en un auto? ¿En un baúl? No, una camioneta gris ¿Como si fuera una camioneta del mismo servicio? Un jefe ¿Y por qué tenían que secuestrarlo? ¿El plan cuál era? Secuestrarlo, agarrar la plata a los otros y... Y otra gente rescataban al padre de Améida y quedaban... ¿Como héroes? Usted lo que me quiso decir es que iban a ser lo que se llama una ratonera Cuando vamos a un lugar y cometemos el delito y vamos al corte ¿Y ahí la policía se lleva a los laureles? Secuestraron a Améida y lo rescatan ellos y entonces ellos figuraban ¿Y dónde tenían que ir a buscarlo? Cuando él iba a un boliche, que siempre iba ahí Eso lo sabe... lo sabe muy bien el padre Peter Oliver Porque se le avisó a él antes de cometer el delito ¿Quién le avisó? Yo y el otro muchacho le dijimos que se iba a cometer ese delito ¿Le contaban al cura? Sí Ah, porque usted sintió que lo estaban obligando a hacer Es una obligación ¿Y si no lo hacía, qué pasaba con usted? No, igual lo iban a matar de una forma o de otra ¿Afuera o adentro? Tengo unos problemas personales y familiares Pensaba que estando acá iba a estar mejor Estaba muy contento de volver a mi país Empezar esta nueva etapa que era con Independiente Pero parte de mi familia me dicen que no me puedo quedar acá Tener a mi padre y a mi madre con 60 años Todo el día custodiado como dos ladrones no me gusta para nada ¿Y qué hizo una vez que se arrepintió? Me fugué, caminé un par de kilómetros largos Y de ahí llegué acá a Buenos Aires Me quedé encanotado en Carcova ¿Qué fue lo peor que hizo en toda su carrera delictiva? Matado por el encargo ¿Cómo, Manu? Matado por el encargo ¿Y a quién mató? Una persona en capital ¿Por qué lo mató? Por el dinero ¿Y cómo fue el crimen? En... Bajé de la moto Y... Agarré en... En una agencia de coche ¿En dónde? En el parque de Chacabuco ¿Y cuántos tiros le pegó? Tres tiros No, tenía que haber hecho O sea, yo le di la palabra a otro compañero y... Que lo iba a hacer O sea, por un favor a un compañero La palabra ¿Y se puede vivir con eso en la cabeza? No ¿Se acuerda de la víctima? Sí ¿Lo vio morir? Sí Alguien que estuvo 40 años detenido No creo que tenga la posibilidad de reinserción No porque no digo que vaya a salir y volver a delinquir Sino porque ya está acostumbrado a vivir en un sistema carcelario Y aparte no sabe hacer otra cosa Gracias ¿Es difícil encontrar una historia o alguien que confiese un crimen por encargo? ¿No? De todas las confesiones que tenemos Sí Por primera vez En medio de la nota donde está contando la trama de cómo el servicio penitenciario Lo usa Y él se arrepiente O sea, donde hace de bueno Te confiesa algo que es tremendo Sí, pero con esta historia de Soy de los de código de antes Matar fue una excepción Y le duele, dice Ahora está condenado a perpetua por matar a un abogado por encargo El abogado Alonso El servicio penitenciario habló sobre esta fuga La fuga existe Está constatada la evasión del penal de Sierra Chica con un régimen abierto Pero niega la connivencia Él mismo la reconoce en esta nota Gracias Mauro Comuna